En los últimos años, el número de aplicaciones para usar cintas adhesivas ha aumentado significativamente. Especialmente en la manufactura moderna, la aplicación automatizada mediante Cobots se ha vuelto indispensable. Con este trasfondo, expertos de Glaube llevan años desarrollando cabezales aplicadores de cinta. Mientras tanto, estos han demostrado su valor y se han desarrollado continuamente, basándose en conocimientos de proyectos anteriores. Al reducir el proceso de arranque a milisegundos, las cabezas aplicadoras ahora pueden ser suministradas y operadas con cambio rápido. Esto lleva a tiempos de configuración menores, mayor flexibilidad y mejor uso de las máquinas. Con la optimización de software y hardware, el enrollado de la cinta del revestimiento ha mejorado. Esto se adapta automáticamente a la velocidad del proceso. Problemas como la tensión insuficiente o excesiva de la cinta son cosa del pasado. Las capacidades diagnósticas del sistema en su conjunto se han desarrollado aún más. Por ejemplo, una rotura en la cinta adhesiva puede ser detectada por un sensor adicional y enviada al Cobot. La integración de una interfaz web da una visión de los procesos de aplicación y las posiciones de los sensores mediante el libro de registro, y así facilita la identificación de errores. Ya sea cinta adhesiva de una cara o de doble cara, con forro interno o para exteriores, o completamente sin él. Hemos desarrollado varios tipos de cabezales, aplicadores e innovadores. Si la versión estándar de la cabeza no es suficiente, con gusto la adaptaremos a tus necesidades. ¿Necesitas apoyo con tus soluciones? Contáctanos. Créelo. Garantizamos sitios de fabricación.